¿Por qué todos los evangelistas que eran evangelistas hace 5 o 6 años atrás, ahora todos son profetas? Esos evangelistas frustrados, con problemas, dijeron yo no voy a predicar esto, yo ahora soy profeta, ahora soy apóstol, ahora soy otra cosa. ¿Por qué? Porque el calificativo evangelista da batalla. ¿O cuánto puede conseguir un evangelista en un mes? El promedio, promedio, real. No, no, esos evangelistas dan un promedio de 2.500 pesos al mes. El evangelista llegaba a la iglesia, ¿me entiendes? Predicaba, se llevaba el botín, pero también se llevaba un par de números de par de siervas. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta, de la galaxia, del universo y de todos los tiempos. Hoy tenemos un invitado, un amigo mío de la infancia, de la vida. Con nosotros, el evangelista, Geuris Ovalle. Dios mío, ¿qué es esto? Mi hermano, gracias por la poderosa invitación a tu programa. Qué bueno, qué bueno. Tengo informaciones de que tú eres familia de José Ovalle. El enviado, el único enviado. El único enviado. No, no sé, pero espero que no. No, no. Geuris, te hice la invitación porque tú sabes que yo he estado analizando profundamente, a través de mis estudios científicos en la Universidad de Oxford, Harvard y Princeton y la Escuela de Filosofía, una escuela filosófica que tenemos allá en Grecia. Ok. La primera escuela de filosofía que ha existido, todavía vigente, un asunto muy profundo. He estado analizando últimamente lo que es el Ministerio Evangelístico. Ok. El Ministerio Evangelístico, Geuris, según entiendo yo, está pasando por una crisis muy profunda. Si nosotros no reaccionamos ante lo que está pasando hoy en día con el Ministerio Evangelístico, en diez años, en diez años, en diez años, el evangelista va a sonar como... ¿Cómo qué, hermano? Como el Ujiel. Va a sonar así, como un Ujiel, un evangelista, un diácono. O sea, cada día más pierde como peso, obviamente, no restándole... Yo fui Ujiel también, no restándole ese Ministerio de Servicios. Entonces, te invité y te traje porque yo conozco tu ministerio, un ministerio evangelístico, de hace mucho tiempo. Ok. Entonces, me gustaría que tú me dijeras desde tu perspectiva, ¿cómo tú ves actualmente el ministerio evangelístico? Bueno, Félix, esa parte... Yo creo que hay que bajarle a los diez años que tú le pusiste, bájale cinco. ¿En cinco años? Sí, sí. ¿En cinco años? Sí, oye, porque el evangelismo por formación es un ministerio, aparte de servicio, es un ministerio de reconciliar el mundo con Dios. Y en los últimos años, por causa de la modernización y la globalización... ¿Modernización? ¿Tú entiendes que la modernización y la globalización tienen que ver con lo que está pasando con el ministerio evangelístico? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la globalización con el ministerio evangelístico? Porque se han metido los evangelistas, se han metido a esa línea global y moderna, a que han variado sus mensajes, cambiaron la esencia de lo que es el evangelio y la predicación, y por eso estamos viendo ese gran debacle que está teniendo el ministerio. Ok. Tú eres evangelista. ¿Qué tiempo tienes siendo evangelista? Bueno, yo recibí el llamado como evangelista a los 16, 15, 16 años. Está bien. Tú eres evangelista desde los 16 años. Bueno, por formación no, pero recibí el llamado. Ajá, exacto. Luego me capacité e inicio el evangelismo 19. Ok, está bien. Entonces, Henry, escúchame, me estás hablando muy fino, tú no hablas así. Háblame que estoy picando pero des picando. No, no, espérate. No hablas así. Quiero bendecir, quiero bendecir a todos mis amigos y colegas los evangelistas. No me pongan huevos, no me bloqueen, no me hagan un expediente que yo lo conozco. Espérate, espérate. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ok, la primera, viene pregunta picante. Dale, hermano. ¿Por qué todos los evangelistas que eran evangelistas hace 5, 6 años atrás, ahora todos son profetas? O sea, ya nadie quiere decir que evangelistas, ahora todo el mundo es profetas. Lo que pasa es que como te hablaba ahorita de la degradación, el ministerio evangelístico sufrió problemas, problemas financieros. Te voy a hacer serio. Problemas financieros y como los evangelistas todos tenemos compromiso, muchos nos entregamos a tiempo completo, como llamamos. Nos entregamos por completo a la obra y encontramos mucha gente abusadora, mucha gente problemática, mucha gente que tráigalo sobre ahora, venga y tráigalo. Y después que se acababa la campaña, decía que no había nada. Entonces, esos evangelistas frustrados, con problemas, dijeron yo no voy a predicar esto. Yo ahora soy profeta, ahora soy apóstol, ahora soy otra cosa. ¿Por qué? Porque el calificativo evangelista da batalla. El calificativo evangelista, cuando a ti te dicen tú eres evangelista, es como que tú andas en un motor, es como que tú andas con problemas, cogiendo lucha atrás de la gente, predicándole a la gente. Y eso da batalla y así mismo te analizan los poderosos. Entonces los poderosos dicen, no, el evangelista. El evangelista, vamos a lo que sea. Sí, pero, ah, no, el profeta. Pero ahí viene un profeta, Gucci, Prada, ¿entiendes? Un perfumito de eso, de eso de, entonces, así mismo te catalogan. Sí, de eso de lo que vende Giancarlo Vaneo. Ese perverso. Entonces, la culpa de que, entonces vamos a ser objetivos y vamos a ser un poquito críticos aquí. La culpa o la responsabilidad, vamos a lo mejor la palabra responsabilidad. Responsabilidad. La responsabilidad, entonces, de la degradación del ministerio evangelístico tiene que ver con el abuso de los poderosos que invitan, sean factores, sean líderes, conciliar, etc. Y, excúsame, Félix, no solamente de ellos, también hay una cuota de responsabilidad a los mismos evangelistas que no entienden su propósito. Pero es lo que te pregunto, la cuota, la balanza, ¿hacia dónde más se inclina? ¿Hacia los evangelistas o los...? Lo voy a inclinar a los evangelistas, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes un verdadero llamado, tú no dependes sobre, o tú no dependes de un promotor de eventos, tú no dependes de alguien que te invitó. Tú sabes que tu completa y absoluta dependencia viene de Dios. O sea, no hay una forma de yo decirte, bueno, me invitaron y yo estoy pensando que me van a dar tanto, lo que sea. ¿Cuánto, cuánto? Vamos a decir, vamos a hablar de la parte financiera porque ahí es que tenemos que entender, que tenemos que ser maduros. El decir, cuando yo escucho a un hermano decir, el dinero no es importante, para mí es un neófito o un nuevo en la fe. Es un nuevo en la fe, es un neófito. Y no tiene relaciones con el liderazgo porque dentro del liderazgo, todo lo que se hace es con cuartos. Es con cuartos. Hay un alagio, digo yo, siempre dice, un pastor amigo, él dice que la obra se mueve con pasos y con pesos. Y con pesos. Entonces, hay una y otra. Obviamente, sin restarle la parte espiritual, es la parte real. La parte real. La parte de esto, de este mundo en el que nosotros estamos, para yo hacer una campaña evangelística, es dinero. Hay que invertir. Para yo salir a regar tratados, es dinero. Hay que invertir, hay que invertir. Velo desde el punto de vista más simple. Yo recuerdo que cuando yo me encargaron líder de evangelismo en mi iglesia local, hace unos años atrás. Yo no soy, yo no, yo no, yo entiendo que yo nunca he sido evangelista. No. Yo nunca he sido evangelista, yo siempre he sido un maestro. ¿Qué yo hacía? Pero al, al yo ser maestro no sé, no tengo que evangelizar, tengo que evangelizar como quiera. ¿Qué yo hacía? Yo me inventé un asunto. Un café, un café con Cristo, una cosa así. Un café en mi barrio, un café con Dios. No, un café con Cristo, una cosa así. Sí, pero no era como de que la mañana de que da chocolate, como hace mucha gente, que eso está bien. Ok. No creo que eso suene despectivo. Yo agarraba y, 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 hacía unos flyers bien bonitos, café, barradura. Sí, me acuerdo. Bueno, invitaba a los vecinos y le brindaba un café en mi casa y aprovechaba y le enseñaba sobre la Biblia de forma evangelística. Eso es el ministerio evangelista. Porque mi llamado, mi llamado era ese, ¿tú entiendes? Ok. Ahora bien, el detalle está en que usted tiene que entender que los ministerios se mantienen, obviamente, por un respaldo divino, pero ese respaldo divino se manifiesta de una u otra forma en términos económicos para sustentar la vida de esa persona. Cuando, cuando, escúchame, Félix, cuando yo te dije acerca de, de la cuota, la balanza, eh, no quiero restarle, eh, o quitarle la culpa que tienen los abusadores. Exacto. ¿Entiendes? No le vamos a quitar esa culpa a ellos, pero, eh, esto es la gente, nosotros entendemos que cuando lo hago para Dios, Dios me va a abrir las cuerdas. Lo que quiero que, lo que yo quiero que la gente entienda ahora mismo, que la parte de las finanzas es muy importante. Claro que sí. Es un, es un, es un, es un, es un muy delicado porque si tu corazón se inclina solamente a las finanzas, entonces vas a perder el propósito de esto, vas a comenzar a prostituir tu llamado y eso es peligrosísimo, igual de peligroso como morir de hambre por causa, o sea. Por causa de eso. Por causa de eso también. Ambos extremos son malos, el tema está en el equilibrio y no obstante, que yo entiendo que también, el ministerio, el que se dedica al ministerio evangelístico, por lo menos al inicio, necesita una fuente de ingresos fuera del ministerio evangelístico. Sí. ¿Cuánto? Ay, Dios mío. ¿Cuánto se busca? O cuánto puede conseguir un evangelista en un mes, el promedio, promedio, real. Eso depende, hay muchos factores, eso depende de su agenda. Sí, obviamente, pero dime. Hay evangelistas que nunca tienen agenda. Tú entiendes, entonces, eso depende de tu agenda. Hay una evangelista que, cuando tú vas a predicar, no tienen agenda. Entonces, de lo que tienen agenda, depende también, porque todo está en la mente. Hay una estructura también que dicen, bueno, si fulano tiene una jipeta, si fulano tiene su carrito, le doy más. Si tiene un motorcito. Si tiene un motor, ya está en batalla. Si viene a pie, lo dejo sin nada. ¿Eso está bien o mal? Eso está muy mal. Eso está muy mal. Pero, no, yo conozco a Evangelita que suma más 300, 250 mil pesos dominicanos. En un mes. En un mes. Pero eso no es el promedio, loco. No, el promedio. Eso no es el promedio. El promedio de nosotros. El promedio, no es el promedio. No, se puede vivir. Se puede vivir. ¿Qué te digo, Félix? Ok, vamos a hacer objetivos. Los evangelistas que más predican de forma itinerante son los evangelistas de iglesias tradicionales. Sí. Que le llaman RT, ¿verdad? Sí. Normalmente, esas iglesias dan un promedio. No, no, esos evangelistas dan un promedio de 2.500 pesos al mes. No, 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 no sé. Estamos hablando de la verdad. No, al menos. Sí, por ejemplo, yo conozco, yo conozco, esto es picante, pero edificante. Yo conozco evangelistas que tienen una agenda sobrenatural. Un domingo predican 3, 4 mensajes. Esto es decir que a las 9 de la mañana. Entiendo que eso no es muy bueno. No, eso no es bueno porque tú pierdes tu enfoque. Entonces, yo conozco gente que dicen, hoy a las 9 de la mañana, a la primera. No, eso es otra cosa, ese tema lo quiero hablar un poquito más para adelante. Pero, 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 una iglesia, 121 pesos de ofrenda. Sí, pero que no, pero que, oye, el promedio, el promedio son de 500 pesos a 1.500 pesos. A nivel de promedio. Sí, a nivel de un promedio. De 500 a 1.500. A 1.500. Sí. Entonces, si vamos a decir, tú predicas a la semana 3 veces. Pero los 1.500 cuando tú levantas paralítico. Los 1.500 cuando tú sanas enfermo, que la mitad son muchas. Oye, vamos a calcularlo al máximo. 1.500 pesos, que son 30 dólares aproximadamente. Ajá. Por 3 veces a la semana. Por 4, son 4 semanas, son 18.000 pesos. Digamos que en real, real, el promedio podría producir unos 15.000 pesos. Yo creo que ese número es... Pero es que eso es con un ministerio muy, 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 muy... Muy movido. Muy poderoso. Que no hay 3 así. No, no, no. No, no hay 3. No, no, no hay 3. No, no, no hay más, hay más. Yo conozco... No hay más. Yo conozco 3, no te puedo decir más de ahí. Así. No, entonces la canasta familiar en República Dominicana, ¿en qué valor está? Eh, bueno, 16, 15.000 al mes, dependiendo... No, no, la canasta familiar. Sí, 15, no. Más, 30. Tú no le puedes poner 30. ¿Cómo está la canasta familiar? No. No, 15. Está como en 36. ¿Qué? Google ahora mismo. Señores, por uno dependiendo de Dios se olvida del mundo. Claro, ¿no? La canasta familiar, mira. No, pero uno dependiendo de Dios verdaderamente se olvidó. Familiar en República Dominicana, mira. Te voy a decir. Mira, según el Banco Central Electoral, son 660 dólares que necesita un dominicano para poder vivir. Lo más básico, lo más básico, son 22.000 20 pesos. 22.000. Lo más básico, pero como óptimo son un poquito más. 600 y pico que son 30 y pico. De manera que cuando nosotros hacemos ese análisis, Feli, vamos muy por debajo a lo que corresponde. Otra pregunta. ¿Por qué los evangelistas parece como que emulan a los de emboceros? Porque tú le ves lo Instagram. Tú le ves lo Instagram de que la primera de hoy. Un flyer con un tro de fuego y un sango así. Sí, 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 sí. La segunda de hoy. Eso. ¿Cómo los de emboceros suben flyers de discoteca? Eso yo entiendo que es una tiranía entre los mismos evangelistas. Sí, una competencia. Sí, claro, una competencia. Yo predico más que tú, tengo más flow que tú. Eso es normal en mentes que no tienen identidad. Eso es normal en gente que no tienen identidad que yo le digo, yo predico más que tú, yo soy más usado. Porque deducen que el predicar más es estar más cerca de Dios y más usado de Dios cuando no es así. Mira, yo he estado reflexionando mucho sobre eso porque hermano, hay códigos que tenemos que aprender a respetar. Y hay algo que nosotros, nosotros no hemos olvidado de algo que se llama el respeto. Pero de los caballos, caballos de la fe, como yo le llamo, los caballetes de la fe. Eso, tigre, que tú lo miras, que tú los admiras, que tú desearías algún día compartir el púlpito con ellos. Ninguno de ellos, tú lo vas a sorprender, que con un código, que el código más profundo, que la revelación más de allá. No. Tú lo sorprendes con un corazón humilde, con un corazón sencillo, pero con resultados complejos. Eso es así. Cuando yo te veo en un ministerio que está ayudando a miles de personas, miles de familias, y tú eres una persona sencilla, tú le llamas la atención a esa gente. Sí, eso es. Tú le llamas la atención a esa gente. Entonces, yo veo mucha falta de respeto en los ministros que, de alguna forma, buscan cómo competir, que a nivel de revelaciones, de todas esas cuestiones, cuando eso no es relevante. Te voy a decir algo entre nosotros aquí y tú. Entre nosotros. Entre nosotros y tú. Y la 80.000 gente del canal. Entre nosotros aquí. Y tú. Basta audiencia. Que no salga de aquí de entre nosotros. Dios mío. Tú sabes por qué yo me limité a los congresos. Ajá. Por eso mismo. Por eso mismo. No es que no voy, sino que el tema congreso se notaba como un tema de quién trae el rema más grande. Ajá. Entonces, si a ti te funcionó, o sea, en un congreso pasado que tú fuiste, tú dices, bueno, en este congreso yo voy a decir eso y eso va a matar. Entonces, ya tú entiendes. Tú te grabas los punchline. Entonces, ya tú entiendes y ahí tú pierdes tu enfoque. Recuerda que el enfoque del evangelista es reconciliar el mundo con Dios. Bien. Cuando tú pierdes ese enfoque, ya a ti hay que llamarte orador, conferencista, otra cosa. Óyeme, yo he analizado mucho este tema. No sé si tú puedes corroborar conmigo algunos puntos y tú me ayudas a alimentar lo mismo. Ok. Yo entiendo que el ministerio evangelístico comenzó a perder su fuerza, ¿verdad? Ajá. Cuando se volvió primero una fiebre. Porque así como ahora todos quieren ser profetas, antes todo el mundo quería ser evangelista. Ajá. Entonces, personas sin una formación evangelística y personas sin ni siquiera un llamado evangelístico, vieron esto como un medio de generar bienestar. De lucro. De lucrase, ¿me entiendes? Se metieron evangelistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sacar demonios? ¿Cómo se sacan los demonios? Y hicieron esto de forma mecánica. Levantó un paralítico y te levantaron el paralítico. Aunque después el paralítico volvió para su silla tranquilo. Pero en el culto te lo levantaban, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que se pone de moda se prostituye. Todo lo que se pone de moda se corrompe. Eso es así. Los tenis de J Balvin lanzó uno tenis en estos días. ¿Cuántos? ¿Mil dólares costaba un tenis de esos? Ahora hay uno por ahí a 200. Ahora en todos los lados tú lo ves. Ve a la Duarte y tú lo vas a encontrar. Sí, sí, sí. Porque todo lo que se pone de moda se prostituye. ¿Me entiendes? Entonces, cuando los ministerios se ponen de moda, de igual forma también entran en esa baja. Sucedió eso. Entonces, dentro de ese desorden, ¿me entiendes? Y dentro de muchos ministerios, con falta de enfoque, vinieron también las fallas morales. ¡Ay, Dios mío! El evangelista llegaba a la iglesia, ¿me entiendes? Predicaba, se llevaba el botín, pero también se llevaba un par de números de par de siervas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, oye! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tómalo el paso! Donde hay cosas buenas, también hay cosas malas. Donde está lo verdadero, está lo falso. Lo amargo, lo dulce, siempre, siempre existirá así. El ministerio evangelístico sufrió ese mismo ataque, donde todo el que quería brillar, por llamarle así, decía que era evangelista. Entonces, el evangelismo, cuando es usado por Dios, cuando el evangelista es usado por Dios, Félix, la gente le cae arriba. La gente, eso es una algarabía. Sí, sí. Por eso, el corazón del evangelista es muy atacado, con cosas de orgullo, con cosas de... Porque, hermano, tú tienes una gente arriba de ti, y así mismo, tú te llevabas a ver el botín, pero también había gente que te decían, predicador o varón, mira el número, anota el número mío para invitarte, para invitarte a predicar, pero mentira, ¿entiendes? Entonces, por eso el evangelismo sufrió mucho. Yo entiendo, yo entiendo que, como, no sé si tocar a Martín Lutero en esta parte, hizo tesis para, de una u otra forma, reformar la creencia del entonces, yo entiendo que ahora mismo hay que hacer tesis para los evangelistas y formación. Yo creo que sí, porque todo ese desorden no ha llevado a crear una cultura evangelística muy inapropiada, que es lo que yo entiendo que pone en riesgo el ministerio tan lindo. Exactamente. Claro que sí. ¿Cuál es esa cultura? De que ahora tenemos, vamos a decir, 10 millones de evangelistas en el mundo, que hay más, obviamente, pero vamos a decir que tenemos 10 millones de evangelistas en el mundo. Y en San Pedro hay pilas. En San Pedro hay como 4 millones. Pero vamos a decir, tenemos, no voy a poner un número tan alto, para hacer un poquito más, para hacer menos hipérbole. Vamos a decir, tenemos, vamos a decir, tenemos mil evangelistas, tenemos mil evangelistas, pero de los mil evangelistas tenemos 995, que solamente son evangelistas cuando están en el púlpito. O sea, fuera de la agenda, fuera del ministerio itinerante, ellos no tienen una labor evangelística. En el púlpito evangelística. Por ejemplo, Jairo Gamaliel. ¿El profesor? Que el señor lo reprenda. Gamaliel. Oye, antes de eso, Gamaliel está caliente conmigo. No, él está caliente con todo el mundo. Gamaliel no me puede hablar así. ¿Cómo así? De mi iglesia. Pero mírame. Pero yo voy a que es más feo. Gamaliel, que el señor lo reprenda. Te amo, profesor. Tiene algo que hay que aplaudirlo. Él es maestro y él lo sabe desde el principio. Sí. Él es decano de una universidad, da clase por aquí, da clase por allí. Se dedica a enseñar la palabra o todo lo que él enseña, ¿verdad? Se dedica a enseñar eso. Y él creó una estructura de liderazgo en la cual él puede bendecir a la gente y de igual forma se puede sostener su vida y sus casos y todo eso. Entonces, ¿qué sucede con los evangelistas? Los evangelistas, fuera de tu agenda ministerial, que te invitan allí, te invitan allá. Tú tienes que tener. No predican ni matado. Ni un Dios te bendiga ni matado. Sí, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo que por eso no le llamo evangelista. No, no, no. Porque el evangelista llama a la gente, busca a la gente, gana almas para el reino. O sea, la predicación y la iglesia es bueno y todo, pero el mundo es el púlpito tuyo. No sé si tú me entiendes. Exacto. Pero mi púlpito es donde haya gente. Exacto. Donde hay alguien que se pueda salvar, ese es mi escenario. Exacto. Entonces, vamos a decir, tú eres, tú te llamas evangelista, tú vas a las iglesias y ni siquiera cuando te invitan a predicar, tú vas a evangelizar, tú vas a soltar código para impresionar. Claro. ¿Entiendes? El llamado o el famoso llamado al altar, que hay mucha gente que lo criticaron, como criticaron todo y como esa línea de críticos, gloria a Dios por ello, criticaban el llamado al altar, criticaban todo lo que se hacía, pero señores, la gente se salvaba en ese llamado al altar. Claro. Yo, por ejemplo, en varias ocasiones fui a iglesias donde los pastores dijeron, no haga llamado al altar. Entonces, es, dependiendo lo que tú quieras, bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque ese llamado al altar, por ese llamado al altar, yo recibí a Dios. Por ese llamado al altar y esa imposición de manos, yo recibí, ¿me entiendes? Exacto. Lo que podemos predicar hoy en día. Entonces, yo entiendo que cuando tú tienes un ministerio, ese es tu ministerio. Tú tienes un ministerio. Aunque en alguna etapa de tu vida tú tengas que desenvolver otra cosa, en esencia, en esencia, si tú eres evangelista, tú nunca vas a dejar de ser evangelista. Nunca. Porque en algún momento tú estás pastoreando. Normalmente, lo que sucede, esas iglesias exitosas, que la funda un evangelista, o que la convence un evangelista, el evangelista nunca deja de ser evangelista. No. Y la esposa del evangelista le da ese peso pastoral a toda la congregación, pero el trabajo de él sigue siendo el mismo, el del evangelista. Entonces, mano, en los últimos tiempos Dios ha traído un móvil profético. Eso no, no hay duda de eso. Yo no soy profeta. Yo, yo estoy seguro que yo no soy profeta. Ni hijo de profeta. Ni hijo de profeta. Pero yo he profetizado. Sí. Yo he profetizado muchísimo. Yo tenía un reloj que me lo dio un empresario en Guatemala. Un cartier, mano. Ay, papá. Tú lo llegaste a ver, ese cartier. Yo lo llegué a ver. Un cartier. No me digas que tú lo regalaste. ¿Qué es lo que lo voy a regalar? No se me quedó en un hotel, muchachos. Tú sabes que yo me quité el reloj en el hotel y uno amanece, fue ahí, la sábana estaba todo embollada y cosas, y uno rápido dije para el aeropuerto. ¿Y se te quedó el reloj? Muchachos, se me quedó ese reloj embollado en una sábana ahí. Cuando llamamos al hotel, nunca apareció, no va a aparecer. No, no. Un cartier, se me quedó ahí. Me regaló ese reloj por una palabra profética. O sea, yo he profetizado muchísimo. Yo nunca me he llamado profeta, porque yo sé que no soy profeta. Hay un mover que Dios ha traído de eso. Hay un mover. Y uno tiene que respetar eso. Pero no digas porque yo, en algún momento Dios me reveló algo de ti o te dio una palabra profética. Ya yo soy profeta y hay que ponerme en los flyers profeta fulano y esa. Lo que pasa es la ola. Es la ola lo que engancha. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de mis colegas evangelistas se engancharon a esa ola? Porque si tú no te hacías llamar así, no habían invitaciones. ¿Entiendes? Es lo mismo con el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es un ministerio amor, corazón, pasión. Dejé a la 99, busqué una. Tenía algo, se lo día a alguien, a la Grey. ¿Y para qué? Para sustentarla. Y ese ministerio pastoral también, evangelista, se fue para allá. ¿Por qué? Por la comodidad que trae el ministerio pastoral. Entonces, yo escuchando y analizando todo lo que hemos hablado entre dos personas que han tenido experiencias en el ministerio evangelístico. Entonces, yo puedo deducir y puedo concluir que la gran enfermedad que está acabando con este ministerio hoy en día, que es el ministerio evangelístico, es esa sed de aprobación. Sí. Eso es definitivo. O sea, tú vas a una iglesia y si tú no sientes que la audiencia aprueba tu prédica, Dios no te usó. No, no, porque la gente no se levantó, la gente no lloró, la gente no brincó, la gente no saltó. No, no, eso no tiene que ver. Si tú no sientes que tú llamas la atención en las redes sociales, si tú no sientes que de una u otra forma se te aprueba, si tú no haces lo que todo el mundo está haciendo para que lo inviten, entonces tú no te es la cosa. Entonces, lo que está enfermando el ministerio evangelístico hoy en día es esa sed de ser aprobado. Cuando tú eres llamado por Dios, tú no necesitas la aprobación de nadie porque ya tú tienes la aprobación de Dios. Eso es así. Por ejemplo, ya para concluir, tú estás concluyendo, yo quiero aconsejarle a los amigos evangelistas que su dependencia, su vida sea Dios. No como un cliché, ni como una manera para repetirlo y caer bien, pero cuando tu vida es Dios, tú haces lo que Dios quiera. Por ejemplo, hablaba ahorita sobre Isaías capítulo 20, Dios le dice al profeta que se quite la ropa. Sí. Y o sea, también le dice cásate con una prostituta. O sea, son cosas que no te suman. Son cosas que cuando tú las ves, tú dices, señor, esto no me sumará en mi ministerio. Sí. Esto no añadirá más prédicas, más agendas, que se me abra lo internacional. Eso no va a ser eso. Porque si Dios te dice quítate la ropa, es como ponerte en vergüenza. O cásate con una prostituta, es como tú te estás casando con alguien que no es tuya. Tú sabes. Pero al final y al fin de la jornada, hacemos, Feli, lo que Dios quiera. ¿Entiendes? Hacemos lo que está en mi llamado. Si mi prédica ese domingo no levantó lo que yo quería que levantara, es de Dios. Esto es de Dios. Esto no depende de mí. Y se va a hacer lo que Dios diga. Es así. Señores, esto es picante, prodificante. Arrecia. Sin antes, no podemos irnos sin antes decirle que es una realidad, señores. La intención de esto no es de que acabas con los evangelistas. No, yo los amo los evangelistas. No, tú eres malo, tú eres evangelista. La intención es que podamos reflexionar de que hay muchas cosas que estamos perdiendo sin darnos cuentas. Y que podamos corregir lo que hay que corregir para caminar correctamente. Yo creo que debemos de eliminar ese deseo de aprobación que tenemos. Bueno, tú mismo lo sabes, Eury. Cuando yo comencé con lo del Como es Posible y todo lo que hacen réditos, yo pensé fue impactar las redes con un impacto evangelístico. Sí. ¿Me entiendes? Yo vi las redes sociales como un campo misionero cuando nadie estaba pensando en eso. Cuando todo el mundo estaba buscando llenar su ego, llenando sus iglesias. Yo estaba pensando en impactar las redes sociales. Y todo el mundo me veía como un loquito y me decían, se te van a cerrar la puerta porque estás haciendo eso. De ninguna manera. Yo viajé nueve países haciendo eso. Dios me abrió la puerta de nueve naciones haciendo eso. Haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Aunque el estereotipo de afuera era otro. Yo hice algo diferente y Dios me respalda. Yo creo que Dios lo puede hacer con ustedes también. Félix, antes de terminar. No puede negar que este evangelista. Dios mío. Antes de terminar. Antes de terminar. Porque soy yo que tengo que terminar. Antes de terminar, también queremos dejarle un mensaje a los que no son evangelistas. Porque en este video puede sonar que los evangelistas sean los atacados, pero no. Queremos darle también un mensaje a esos pastores, a esa gente de Dios. También. Que oren por los evangelistas y cubran los evangelistas. Que lo cubran y que lo apoyen financieramente. Claro. Apóyelo financieramente. Que no, que ustedes nada más están en cuartos. No es que estamos en cuartos, es que las causas ameritan dinero. Pero, ¿por qué usted cree que los lobbies tienen su par de gente que le mandan sus moñas? Entonces, nosotros queremos decir que los LGBT son del diablo, pero los LGBT tienen gente que financiar sus causas. Sin embargo, nosotros criticamos eso. Criticamos las causas. Entonces, no. ¿Entiende? Entonces, no. Conviertas en un colaborador también de las causas. Si usted ve un proyecto evangelístico que usted entiende que tiene futuro. Llame a Heuri también. Claro. Claro, apoye. Palante. Picante Prodificante. El show más picante Prodificante del planeta. Suscríbase a este canal. Muy poderoso este video. Dios le bendiga. Shalom. Shalom. ¿Qué tiempo duró? ¿25? 32. Ya, ya. Que te hablas demasiado. No nos dimos cuenta, ¿no? Me doiga. Y recorde. Sí.